En otros temas, el juez quinto de distrito con sede en Uruapan, Michoacán, dictó auto de formal prisión a José Manuel Mireles Valverde, ex líder de los autodefensas y a tres personas más, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud. Hasta el momento, Mireles sigue internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.